Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Yidrakon y hoy hablaremos del E3 Start. Cada año y en la primera quincena de junio se lleva en Los Ángeles un evento donde se reúnen las compañías de videojuegos para mostrarnos los nuevos lanzamientos o proyectos a futuro. De igual modo se presentan las consolas de nueva generación. Aunque la realidad es que de un par de años a la fecha se perdió esa esencia de entusiasmo que nos provocaba ver las consolas de videojuegos. Todo empezó en el momento en que veíamos trailers de juegos triple A o aquellos que se veían sorprendentes. En este momento tenemos dos escenarios. En el primer escenario teníamos los videojuegos que se veían increíbles en su primera presentación. Pero en el momento de su lanzamiento era una verdadera bajada de recursos y de aquel juego que vimos proporcionándonos un orgasmo gamer nos llevó a una desilusión casi casi amorosa. En el segundo escenario simplemente ese trailer y demo del juego nunca llegó a ser realizado. Nunca pudimos verlo terminado o en el peor de los casos lo vemos anunciado cada año pero sin fecha de salida. Las consolas por su parte no se quedan atrás. Cada año vemos algo inverosímil. Refritos de la consola anterior con una mínima mejora. Más espacio en el disco duro, con un lector de Blu-ray, con la fuente integrada, que más pequeña y cosas a las que nos vamos acostumbrando cada año. Otro defecto respecto a las consolas es que ya nos perdimos en diferenciar qué consola es la de siguiente generación puesto que en el aparato gráfico no se ve proyectado. No sé tú, pero para mí un juego en 4K no significa que estemos hablando de una consola de nueva generación. Queremos juegos, deseamos juegos, exigimos juegos y pedimos más y más juegos. Yo creo que el E3 se va a degradar o se va a transformar en un evento donde se presentan ya no solo para periodistas puesto que en este año se rompió el récord de asistencia y no fue por los periodistas, valga la redundancia, sino para el público en general. Y esto lleva a que las ganancias económicas se vean reflejadas para los patrocinadores y creen un evento como la Comic Con para adquirir souvenirs. Obvio, esto además de la presentación de los juegos, pero eso ya será en un futuro. En fin, pasó otro año y otro E3 donde vimos 2 o 3 juegos que nos emocionan, sinceramente no a todos. Pero tendremos que esperar más de medio año para poder verlos y probarlos. Mientras todos comentan la consola super poderosa, ex, será algo que tendremos que dejar que el tiempo decida si es la nueva o no generación de las consolas. Yo me despido, no sin antes preguntarte. Nosotros estamos con los videojuegos, pero el E3 nos da los juegos que deseamos. Game Over Game Over